Después de protagonizar un reciente escándalo por violencia doméstica, el exfutbolista Diego Maradona regresa a las portadas, esta vez captado en una situación bastante incómoda. La novela del exjugador argentino Diego Armando Maradona con su novia Rocío Oliva parece no acabar. Hace unos días hablábamos de una denuncia de ella por maltrato por parte del futbolista e incluso en un momento se conoció una supuesta denuncia de Maradona contra ella por hurto. Pero ahora en el nuevo capítulo se ven ambos en una piscina en Dubái, en una pose muy cariñosa, él con su mano un tanto fuera de lugar, lo que se presume que hace parte de una reconciliación. Por su parte Dalma Maradona, hija del exfutbolista, calificó la foto como un acto vulgar e insinuó que fue la novia de su padre la que mandó la foto a revistas para que fueran publicadas por su interés de fama, todo esto a costas del astro del fútbol.